Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Acaso no eres cristiano? Sí, soy cristiano. Y te reprendo con el nombre de Jesús. ¿Con qué autoridad tú puedes hacerme eso a mí? ¿Ah? No eres más que un bastardo cristiano. Y todos ellos van a morir a causa de este cuchillo. Y con la gente que yo tengo. Todos. Tienen que pagar. Con lo que hicieron en mi pasado. Juzgaron. ¿Qué se cree en ellos? ¿Qué se cree en Dios? ¿Ustedes se creen en Dios? ¿Se está juzgando? ¿Verdad que no? ¡Pues no! Todos tienen que pasar por este cuchillo. Todos cristianos tienen que morir. Y tú perdiendo el tiempo leyendo la palabra. ¿Eso es cuento de alas? ¡Niño! ¡Niño! Así, maravillito, con palabras o no mezcla. ¿Por qué tú le sirve a uno que no existe? No existe. Todos pagarán. Llegarán a la hora y llegarán a la hora de las doce. Y caerán en Puerto Rico. En Puerto Rico serán destruidos todos los que está pasando en el Medio Oriente. De parar sin pasar aquí. Así que yo te voy a decir una cosa. Yo no voy a perder el tiempo contigo. Porque veo algo fuerte en mí. Pero veo que no tiene tanto a la mentira. Tonto, ¿verdad? ¡Niega Jesús! ¡Niega Jesús! ¡Niega Jesús! ¡Niega Jesús! ¡Niega vos! ¡Niega vos! ¡No! ¡No! ¡No tienes falta en este hogar, ni de mi familia, ni de mi casa, ni de nadie! ¡Te reprendo en el nombre de Jesús! ¡Te reprendo! ¡Vete! 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 ¡Te reprendo en el nombre de Jesús! ¡Fuera! ¡Vete! 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 ¡Eres reprendido! ¡Yo te reprendí! ¡Vete! ¡Vete! ¡Pues no! ¡Todo tiene que pasar por mi garota! ¡Como yo lo pasé! Eso fue un disparate ¿Si? ¿Me vas a decir un disparate? ¿Cómo va a pasar por tu garganta? Seguimos, seguimos No te preocupes ¡Vente! 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 ¿Está bien? ¡No te molestes! ¡Yo me voy! Quedó muy bien